¿Qué pasa en el sentido de la formación y lo que busca parte de la formación? No tan Caribe, ¿no? Sin embargo, cuando estoy en Estados Unidos empiezo a sentir el Caribe. Desde allá empiezo a sentir que eso existe, que es una zona cultural con la que yo resueno. Que lo mismo puedo estar en Cuba, que puedo estar en República Dominicana, que puedo estar en cualquier otro país del Caribe. Sobre todo hispano, porque creo que es mi propia cultura, lo que se va a sentir así. Entonces cuando voy para el República Dominicana, una de las razones por las que voy para allá es por eso. Como tratando de entender ese Caribe. Es que soy caribeña, ¿no? Eso fue un acuerdo muy interesante. Eso está haciendo. Pero al mismo tiempo llego y me encuentro que hay... No hay problema de identidad. Que hacen que ese país, aún teniendo condiciones políticas de más libertad que puede tener Haití o Cuba, y de más confort, etcétera. Sin embargo, tiene problemas de identidad. Que lo hacen, que lo hacen para atrás. Que no lo dejan avanzar, ¿no? Por ejemplo, ir dentro de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana, mucha gente, no sé, ellos no se consideran negros, casi nadie. Ellos son limos, pero lo tienen. Entonces la cuestión con el pelo, que hay que... Pues el pelo que tienen no lo aceptan. Entonces, esa primera obra. Empezamos trabajando con la fiesta de Chivo de Vaca Llosa, fíjate. Empezamos trabajando con la novela de Vaca Llosa. Pero esa novela llegó hasta un punto y ya después no era una voz que me interesaba. Y terminamos trabajando con botellones de agua. Me dijo que me gustaba. Sí, porque el botellón es un elemento que está en el paisaje humano de... O sea, todo ese tipo de faltas de identidades, también la cuestión del serquivismo, el serquivismo.